Estamos acá en el atelier de Oscar Poliotto, artista benadense, al cual vamos a consultarlo de muchas cosas, porque nosotros a Oscar lo conocemos como un gran pintor, al menos de todos sus trabajos, cosas que ha presentado en la ciudad de Venado Tuerto, pero tenemos aquí, si yo no estoy mal informado, creo que sos el único que hace pintura de acrílico sobre lienzo en 3D, ¿esto es así Oscar o estoy equivocado? Hoy en día sí. ¿El único? No, estás equivocado. Estoy equivocado, bien. Pero yo también me acabo de enterar, ayer, que hay un pintor español que también salió el ruido con esta historia de las tres dimensiones, lo cual me parece fantástico, porque estar solo en esto, como muchas veces he estado solo, con el arte digital es una tarea inmensa, es una pelea de muchos años, y vos te imaginás que esto es algo totalmente nuevo, es la vanguardia de la historia. Yo no quiero pecar de vanidoso, pero... Pero es la verdad. Exacto, es la realidad, ¿no? O sea que hay dos en el mundo, vos aquí en, digamos, en toda Latinoamérica, en toda América, y uno, digamos, en Europa, en el otro continente, que es español. Sí, yo me enteré ayer, de casualidad me entero, porque todos los días busco en internet, porque tampoco no es joda salir a decir, bueno, mirá, esto lo hago yo, y de pronto te encontrás con que hay más personas. En el momento que yo lanzo esto, yo chequé en internet, toma, vamos de ahí, digamos, lo último. Y no encontré, por eso me atreví a decir que era algo innovador. Te cuento cómo nace, por ahí, ¿no? Yo todos los años voy a Miami para pasar el invierno, a mí me hace mal, y trato de evitarlo, y voy a Miami y busco mis trabajos. Hace cinco años que desaparezco en los inviernos, porque voy a un museo de Miami a laburar. ¿Y en qué trabajás en los museos? Soy representante en la Argentina del museo, estoy encargado de hacer las exposiciones, ¿no? Y hace cinco años que hago esto. Y el último viaje, siempre voy con mi mujer, vamos a hacer las compras, las cosas que cotidianamente vamos, que es el primer mundo, ¿no? Vamos a un shopping, digamos, de cosas, de todo esto, computadoras, televisores, ¿no? Bueno, cinco años seguidos. Jamás se me dio por mirar un televisor en 3D. Cinco años te hablo. Hace un año, más, dos años, mientras esperaba que la señora hiciera su visita, tantas veces pasé, cuatro años seguidos, bueno, enfrente del mío televisor, y me pongo a mirar y decir, bueno, ¿qué es esto? Y me puse los anteojos. Cuando me puse los anteojos, digo, ¿viste? Hay momentos que te estalla la cabeza y decir, ¿qué inmediatamente? Yo cualquier cosa, cualquier, una entrevista, una nota, un poema, un, cualquier acto cotidiano, un café, siempre lo llevo a la pintura, a la imagen, siempre. Relacionás todo con la pintura. Voy, escucho una charla de filosofía y siempre lo mío es de ese ángulo. Cuando vi lo que era la tridimensión, digo, es esto, esto es lo nuevo. Y vos fíjate qué ecuación o qué pensamiento tan sencillo. ¿Cuál? Es decir, vos, lo que primero pienso es decir, bueno, ¿qué es esto? Televisión, cámara, cine, si querés, imagen, movimiento. es la nieta de la pintura, el cine. La hija, predilecta, es la fotografía. Después viene el cine. Digo, me pregunto, esto tiene que estar en el ADN de la pintura. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Para cómo? Ahí me entró la ficha. ¿Cómo? Para colmo, vos fijate, porque siempre me dirás una tragedia, ¿no? Esto que te cuento, lo veo el día anterior a irnos de regreso, a tomar el avión para Argentina. Y nos llevamos al otro día a la una de la tarde. Bueno, no pude dormir. No pude dormir. Y eran las ocho de la mañana, y una mujer, vamos otra vez a ver eso. ¿Por qué? Porque lo que puedo apreciar, lo que intenté apreciar, no se ve nada. Es decir, no es una imagen perfecta la tres dimensiones. Vos la ves solo cuando te ponés los anteojos. ¿Los anteojos? Eso. Vos mirabas el televisor, o como me pasó tiempo después, el cabezón baroto me llevó a ver una película a Buenos Aires, entre de él. Vos, sin los anteojos, no ves nada, ves todo distorsionado. Y encima me pasaba, el drama era que estaba en movimiento. Bueno, busqué en toda la tienda a alguien que me lo pare, que me ponga un stop, digamos, en la imagen. Una pausa. Una pausa. Esa es la verdad. como para descifrarla, la imagen quieta, porque el movimiento es un despiole. no lo logré. No lo logré y me quedé con eso. Y me vine. Y me vine con todo ese quilombo en la cabeza. Es decir, tengo que buscarla. La tengo que encontrar. Y vos fijate cómo, o sea, lo más bello que se me da el descubrimiento. que más allá de esta historia, es decir, como individuo, lo primero que me acontece es que me doy cuenta del porqué de toda mi vida. Eso fue lo más espléndico que me pasa. es la felicidad por ahí, ¿viste? Por ahí no la puedo manifestar, pero es eso. ¿Por qué te diste cuenta del porqué de tu vida? Exacto. Exactamente. Es decir, porque yo con la historia de las imágenes nací cuando era pibe y 18 años que hice fotografía y laboratorio fotográfico con el flaco Cepi. sin ese poquito yo no hubiera interpretado. Después, por una gran desgracia en mi vida, hablo económico, pero fue, digamos, lo más relevante y bello que me pasa en la vida, la pérdida económica para decir qué quería hacer con mi vida. Y me acordé de la pintura, que yo era chico y amaba eso. Bueno, eso me lleva a buscar, a encontrarme. Y todo esto también lleva. Por eso te decía, y ahí paso a la pintura. Y hago 16 años, 18 años de pintura hasta que me meto en el arte digital, contradeciendo a todo lo que, todos esos logros que me llevaban 18 años, galeristas, exposiciones, ventas, empezar un poco a vivir, lo abandono absolutamente porque el arte digital es algo que me deslumbra. Todo nace y le compramos una computadora a los chicos, a mis hijos. y había un programista que decía painting, de pintura, y era un pincelito. Cuando yo encontré ese pincelito, nos peleábamos codo a codo con los chicos, me decían, no papá, ya hace tres horas que está, no, pero para, bueno, bueno, te tocan tres horas a vos. me levanté a los tres años, hice 7000 abstractos, te lo juro, están todos, los tengo todos ahí, 7000 abstractos, porque lo único que sabía usar era un pincel.